¿Cuántas veces tú has tenido la oportunidad en un momento dado de que tienes un proyecto en que lo inicias y quieres llegar al fin? Y a lo largo de todo este camino, tú tienes un proceso de ideación, ves cómo generar la especificación, haces el desarrollo y empiezas las pruebas. Pero a lo largo de cada una de estas etapas se empieza a ver que hay ciertos descubrimientos que tú dices en un momento dado. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con estos descubrimientos que me dan nuevas ideas, que me abren nuevas oportunidades, pero por el otro lado ponen en riesgo nuestro proyecto porque pueden distraernos fuertemente con nuevas actividades y retrasar la fecha de entrega? Bajo ese concepto, lo que hemos planteado como una alternativa es cómo identificamos estos descubrimientos como nuevas oportunidades. Cómo hacemos una parte de un registro para que no se nos olviden y tenerlo siempre a la mano para poder hacer una evaluación y esta evaluación llegar a conclusiones en un momento determinado de acuerdo a ciertas reglas que nosotros dijimos, saber si esto vale la pena. Muchas veces descubrimos que realmente estos descubrimientos, estos insights que se producen, realmente son la puerta para crear un spin-off. ¿Estás listo tú para poder explorar cómo haces una nueva actividad, en qué momento y qué forma lo puedes hacer? Esta es una de las cosas que hoy estamos trabajando fuertemente en Kinevo para poder ayudar a tu empresa. Con una producción más de Kinevo Studios, te invitamos a seguir pensando e innovando el día de hoy. Gracias. Gracias.